Mucha atención a esta noticia importante porque empiezan a operar las primeras cámaras con inteligencia artificial de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Más de 5.000 cámaras ya detectan placas, rostros y movimientos sospechosos en zonas inseguras de la ciudad. Ya se instalaron en Guayaquil estas 5.016 cámaras que son parte de la primera fase de un plan de 15.000 que se instalarán en toda la ciudad hasta el 2023. 5.016 cámaras, 1.354 puntos. Y de estos 1.354 puntos, ya 325 tienen funcionando en este momento la inteligencia artificial. De estas cuatro cámaras en cada punto, una es 360. Las otras tres son fijas. Desde la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil se monitorea la información de las cámaras. La alcaldesa explicó lo que este sistema de inteligencia artificial logra detectar con precisión. Reconoce cada vehículo, cada persona que está transitando por el sector y detecta movimientos sospechosos. Ejemplo, una coalición entre dos vehículos. Ejemplo, una persona que apunta a otra. Solo el movimiento violento ya lo detecta la cámara, salta la alarma y el carro que está más cerca del sector va directamente al punto para proporcionar la ayuda correspondiente. Estas cámaras han sido instaladas inicialmente en las zonas más conflictivas del noroeste y sur de Guayaquil y se implementarán sitios seguros en la ciudad. El primero será Urdeza. Porque técnicamente tiene alrededor de 15 entradas y salidas donde los vehículos que han cometido delitos pasan por Urdeza. Este plan consta de alarmas en los postes de carros en cada entrada y salida. Esto es un plan que lo vamos a ejecutar el próximo año. La inversión es de 29.5 millones de dólares para la instalación y mantenimiento de las 15.000 cámaras con sistema inteligente por un contrato de cuatro años, informó Rosalena Vascones.